Hola, bienvenidos a todos a otro nuevo video. Mi nombre es Maricruz y por este lado estamos en el estado de Missouri, pero soy de Michoacán, de San Agustín del Maíz. Y por aquí vamos a ver cómo quedó este video. Ojalá y les guste. Muchísimas felicidades para la quinceañera que cumpla muchísimos años más. Y quiero darle las gracias por haberme invitado para ir a grabar su fiesta. Todo estuvo muy bonito. Todo, la comida, todo estuvo muy bonito. Y pues lo disfrutó mucho ella. Pues bailó y todo. Ahí van a ver en el video. Y que cumpla muchísimos años más y que sea feliz siempre y disfrute la vida sanamente. Y pues aquí los invito para que se suscriban aquí a mi canal. Si no se han suscrito, que se suscriban. Nada más se le pucha ahí donde está rojito abajo. Se le pucha ahí donde dice suscríbete. Y eso es todo para que mi canal crezca y siga aquí adelante con los videos. Y pues así les digo que me ayudarían mucho si se suscriben aquí a mi canal. Y para que este canal siga aquí creciendo y siga aquí adelante con los videos para entretenernos un rato. Para que se entretengan. Y pues ojalá y les guste a sus papás y a la familia, a todos. A donde quiera que los miren. Porque ya ven que estos videos tienen la finalidad de que a sus familias que estén en México o en su país. Cualquier país pues los pueda mirar. Y bueno que disfruten el video. Y los invito para que se suscriban. Que disfruten el video. ¡Gracias! 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 García, Gaby Alina, Jeffrey Tapia, Ashley Alcarte, Emilio Toledo, Sandra Cruz, Alessandro Fondé, Deli, Shining, Jonathan, Alcarte, Alexa, Marcia, entre el asiento, Justo Delo, Chablabino Se sigue presentando mi señora, princesa, Yarense, Guadalupe, Mendoza Queremos escuchar un fuerte aplauso de toda la gente, un fuerte aplauso Yarense, Guadalupe, Mendoza 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 Una cordillera, por favor. Tráigate la última puñeca también. ¿Estamos listos? Un aplauso, sí señor. 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 El aplauso fuerte, sí señor, la abuelita. Hoy saldrando a este mojito, a Biblia Rosario de Yerex. Es una persona muy especial para Yerex. Y es nada más que... Su tío Juan, que pase al centro de la pista, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.